¿Te encantaría aprender a decorar con globos? Soy Antonio Barrios y estoy aquí para enseñarte. Podrás descubrir habilidades y destrezas y convertirte en un gran decorador con globos. Te enseñaré todas las técnicas y herramientas necesarias para lograrlo. Podrás ofrecer todos tus servicios a clientes particulares como empresas privadas. Podrás también desarrollar todas tus decoraciones en fiestas infantiles, eventos, cumpleaños, bodas, un sinfín de eventos en este mundo maravilloso de la decoración con globos. Podrás obtener ganancias desde 600 dólares hasta 3,000 dólares y eso puede ser en un solo evento. Ahora necesito que tú te convenzas y te decidas a venirte a disfrutar de todo este mundo maravilloso del globo. Podrás aprender técnicas, armar presupuestos, materiales, la cantidad de materiales que puedes utilizar en un evento según la decoración. Todo eso te lo ofrezco aquí en este curso que está hecho y realizado para ti. No importa que no tengas experiencia. Aquí te espero, te invito a que lo hagas y disfrutes de todo lo maravilloso que puedes obtener. Chao.